Bueno, aquí en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo video tutorial en donde vamos a explicar netamente cómo hacer para exportar un grupo de contactos de Gmail a un correo electrónico, ¿sí? Para luego ser importado desde otro correo, ¿sí? En este caso, bueno, se lo vamos a dedicar al director Eugenio Piazza, Carlos Eugenio Piazza, de Cristo Rey, de Gregorio de la Ferrar. Va dedicado para él, con mucho cariño, acá, este video tutorial. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a ir nuevamente a... vamos a cerrar esto y vamos a ir a... aquí, a la parte de correo. Vamos, en este caso, a verificar, ¿sí? Desde aquí, desde Gmail, la parte de contactos. En este caso nosotros no tenemos ningún grupo, vamos a crear algo cortito, algo chiquitito. Si hacemos un clic aquí en grupos, vamos a encontrar los grupos que nosotros tenemos. En este caso, como no tenemos ninguno, no aparece ninguno. Entonces, hacemos un clic acá donde dice New Group, o sea, nuevo grupo. Le vamos a poner alumnos, alumnos, por ejemplo. Y hacemos un clic a donde dice Create Group, que quiere decir crear grupo. Hacemos un clic ahí y automáticamente tenemos el grupo ahí. Y bueno, ahí podríamos seguir agregando todos los grupos que queremos. Pero vamos a basarnos netamente en este grupo, en el grupo de alumnos. Ahora, yo lo que tendría que hacer, All Contacts, o sea, todos los contactos, tendría que ir verificando o ingresando. En este caso, para no tipear todo el nombre, yo lo que voy a hacer, voy a agarrar, por ejemplo, todos estos que son de Guadalupe. Voy a ir entrando y voy a ir copiando netamente, con botón derecho copiar. Voy a copiar estos dentro del grupo alumnos. Voy a venir aquí, voy al signo más, que es para agregar. Voy a pegar acá con botón derecho, pegar el grupo. Y Create, que quiere decir crear. Le digo Save, que quiere decir grabar. Y voy a la ventanita y aquí tendría que tener ahora, en el grupo, este alumno. Muy bien, ya se agregó un primer alumno. Vamos a agregar tres más o menos, como verificar. Para verificar, vamos en este caso a All Contacts, o sea, nuevamente todos los contactos. Vamos a ver aquí, a Guadalupe Mancilla. Vamos a seleccionar, botón derecho copiar. Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es volver a esta parte del grupo, alumnos. Y aquí en el signo más, vamos a nuevamente repetir el dato. Con botón derecho pegar, me voy a la opción Create y me voy a la opción Save. Y automáticamente ahí ya tendría que tener ahora, acá, dos alumnos, que corresponden al grupo alumnos, justamente. Y vamos con un tercero, por ejemplo. Por ejemplo, nuevamente me voy a todos los contactos. Voy a agarrar, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Por ejemplo, aquí tenemos otro. Vamos a agarrar y así podríamos ir agregando todos los contactos que nosotros queremos. Inclusive dentro de una opción hay una opción que te permite, en este caso, importar todos los contactos para que no tenga que hacer justamente todo esto. Agarro una base de datos de donde vienen todos los contactos y ya directamente los importo. Y quedarían dentro de ese grupo. Pero eso es tema de otro video tutorial. Vamos con esto, en este caso, primero vamos a ir al grupo de alumnos, hacemos un clic en más, nuevamente con botón derecho, voy a la opción Create, voy a la opción Save. Y ahí automáticamente ya tengo los tres alumnos que corresponden a este grupo. En este caso, bueno, y ahí podría ir agregando todos. Ahora, ¿cómo hago para exportar todo esto? Porque la idea es justamente exportarlo a una dirección de correo electrónico o a un archivo para después atallarlo, adjuntarlo, enviarlo de forma adjunta. Vamos a ir nuevamente aquí a la opción donde dice More. Yo digo nuevamente porque yo ya he ido acá, pero bueno, vamos a hacer un clic aquí en More, que quiere decir más. Dependiendo la visualización que vos tengas, te puede aparecer acá el signito o de repente, bueno, vamos a ir a esta opción que dice que hay más opciones. Bien, y dentro de las opciones, de más opciones, hay una opción que dice Export, que quiere decir justamente exportar. Hago un clic ahí y después le digo que quiero ir a la parte de los contactos. Entonces automáticamente me va a llevar a la bandeja, voy ahí automáticamente a obtener todo lo que yo quiera exportar. Puedo seleccionarlos a todos, fíjate que aquí está la opción, lo que habíamos dicho, para exportar también, More. Dependiendo del formato que uno tenga, lo puedo aplicar. Puedo ir seleccionando todos juntos, puedo decirle todos, All, ¿ves? Y selecciono todo. O puedo, en este caso, bueno, ninguno. O puedo ir seleccionando lo que yo quiera, este, este y este, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, bueno, vamos a seleccionar tres solamente, ¿sí? Podríamos elegir, bueno, vamos a deseleccionar, a ver, vamos a deseleccionar, vamos a poner ninguno. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar el María, María Guadalupe. Vamos a elegir el que dice Guadalupe Basilla 37 y Guadalupe 37. Esos tres quiero yo, en este caso, para exportarlo. Ahora, me voy a la opción donde dice Más y me voy a la opción donde dice Export. Va a salir una ventanita en donde me pregunta a mí qué tipo de grupos o qué tipo de contactos quiero, en este caso. Como yo no quiero seleccionar contactos, sino quiero seleccionar grupo, selecciono ahí la opción donde dice Grupo y acá me dicen los nombres de los grupos y la cantidad, obviamente, que tiene de contactos cada uno de estos grupos. En este caso, el total serían 23. Pero yo aquí, por ejemplo, tengo un montón de grupos y yo quiero solamente exportar el grupo alumnos. Entonces, hago un clic ahí en la opción alumnos y automáticamente me voy a la opción Exportar. Aquí, de repente, los formatos son muy importantes, pero en este caso yo les aconsejo que utilicen la primera de las opciones, ya que esta te lo vas a exportar también en un formato de planilla de Excel, en donde después vos lo podés abrir tranquilamente en una planilla electrónica, planilla de cálculo, una hoja de datos. Bien, voy a la opción Export y automáticamente, fíjate acá, cómo empezó a exportar este archivo, que si ahora lo abrimos, automáticamente va a aparecer en una hoja de Excel. Mostrar carpeta, tenemos aquí, doble clic y tendrían que estar los contactos. Espectacular. Fíjense, acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Todos estos correspondientes a el grupo alumnos. Y bueno, después ya está fácil. ¿Qué hacemos? Enviamos el mail y exportamos o atallamos o adjuntamos este archivo que dice Google 4. Entonces, ¿y cómo sería eso? Bueno, en este caso ya tendríamos que mandar un mail, ¿sí? Para ir a la opción, nosotros, por ejemplo, podríamos implementar el correo y adjuntamos el archivo, ¿sí? Bueno, nosotros acá tenemos todo lo que es la parte de contactos y demás. Vamos a ir, nosotros ya lo tenemos abierto por aquí. Vamos a ir a la opción donde dice Redactar, ¿sí? Si no directamente vas desde la otra página. Y ahí en Redactar le pongo, digamos, el mail a donde yo quiero enviarlo. En este caso me lo voy a enviar a mí mismo. Vamos a poner sergiodariobrandam.com Acá, por ejemplo, el asunto. Yo quiero que llegue con un asunto determinado. Por ejemplo, grupos de alumnos de prueba. O por grupos de alumnos, simplemente. Grupo de alumnos 2015, por ejemplo. Y aquí, esto es muy importante, hago un clic en esto que es Adjuntar Archivos. Adjuntar Archivos. Y ahí busco, justamente, mi planilla electrónica. Que en este caso habíamos dicho que era esta, Google 4. Ahí automáticamente se carga. Y una vez que se cargó, ya automáticamente le pongo Enviar. Al enviar, automáticamente, fíjense en que dice si ha enviado un mensaje. Si yo quiero ver el mensaje, me voy, obviamente, a Recibidos. Y ahí va a aparecer el que yo traje. Con el adjunto, Grupo de alumnos 2015. Si yo ahora abro este mail, fíjate que acá está el archivo adjunto. Lo puedo descargar. Hago un clic y automáticamente, fíjate que aquí tengo el archivo que se ha enviado con todos los usuarios, con todos los contactos de ese grupo alumno. Bueno, simplemente como esto, después en otro videotutorial podemos ver cómo hacer para importar directamente una base de datos o algo relacionado con Excel. En este caso, a los contactos de Gmail. Bueno, espero que les haya servido este videotutorial. Recuerden de seguir visitando nuestro canal Informática con el Prof. Sergio Brandán. Y, obviamente, consultar, ponerle algún me gusta, suscribirse para que les lleguen los últimos videos tutoriales. ¿Ok? Gracias.